Bueno, María Antonia, buenas tardes y gracias por atender a Primer Borrador. No, gracias a ti por estar aquí entrevistándome. Gracias. Antes que nada, sí, me gustaría que nos contara cómo empezó tu carrera como pintora. Pues empezar, 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 no sé cómo ni cuándo. Bueno, cuando me, digamos que me dediqué un poco más a esto, fue gracias al colectivo de Arte 90, que se fundó hace ya muchísimo tiempo. Y luego duró 10 años, 10 años redondos. Pero claro, yo antes ya había hecho mis cosas, bueno, si me remonto más atrás, más atrás, como ya tengo tantos años, la primera exposición que individual que yo hice fue en la caja de ahorro de Ronda, en Cádiz. Y la verdad es que lo vendí todo, porque entonces hacía yo una pintura más figurativa, muy cercana, y no sé, parece que gustó. Y la vendí toda menos un cuadro, para no mentir. Y yo ya luego seguí pintando, y estuve muchos años participando en exposiciones, en Cádiz, participando en certámenes de pintura, cuando me quedé finalista, y en el Puerto Santa María, también una convocatoria que había muy interesante. Y todo eso lo he estado haciendo durante años, o sea, que siempre he estado con el tema, siempre. Y aparte que mis inclinaciones siempre fueron, como digo, todo lo que fuera referente al arte. La danza me encanta, la lectura, la poesía, todo este tipo de cosas, todo lo que es artístico. ¿Qué es lo que te gustaba pintar en aquellos comienzos? Lo que sí puedo decir, que no sé por qué, no me gustaba la pintura así toda como relanida, sino buscaba textura. Y me acuerdo que compré arpillera, y empecé a trabajar sobre arpillera, porque me daba unas calidades, que entonces la compré, existían todavía los almacenes de los de Cádiz que eran desaparecidos, del palillero. Y ahí todavía recuerdo que la compré ahí. Y sobre eso yo pues la montaba, y estuve pintando así. Y en estos años, pues fui la primera vez a París, y lógicamente de cabeza a ver museos. Y ve por dónde veo, a unos cuadros de gas, una planchadora, por cierto, y hago así, miro y digo, pues eso parece también saco, tela de esta. Mira, es que era una forma de sentir la pintura, sobre textura, sobre todo así, ¿no? Y eso fue lo que más me hizo a mí, pues quedarme un poco con ese tema de interpretar la pintura sobre superficies así, más ásperas, digamos, que yo, ya digo, lo que eran los lienzos, liso, 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 como tal, como que no, como que no. Y ya sobre eso pues estuve trabajando, y como digo, ya al final, bueno, al final, conocí a, primero, ¿quién fue? Alfonso, Alfonso, Candy, no recuerdo, sé, que formamos el colectivo de Arte 90, como he dicho antes, y ya durante todos esos años, pues hemos hecho exposiciones en montones de sitios, en Granada, en, yo qué sé, en Sevilla, en Rota, en muchos sitios. Ahora mismo no recuerdo bien, la verdad. ¿Y recuerdas de aquellos años alguna anécdota que se te haya quedado marcada? ¿Habas luego con el colectivo? Sí, de aquella época de los principios, claro, y del colectivo. Del colectivo, porque ya cuando yo entré en el colectivo de Arte 90, yo ya llevaba muchos años trabajando. Aquí me enriquecí más, la verdad, porque había muchos estilos también, pero todos eran artistas de primera categoría, todos. Puedo citar algunos nombres, desde Cándida Garbarino, Alfonso Arena, Había un escultor que murió, que ahora no recuerdo el nombre, me voy a perdonar, pero que era buenísimo, buenísimo. Y así, pues, todos los que estaban ahí en el colectivo. Y yo tuve la suerte, porque todos ellos eran, la mayoría eran licenciados en Bellas Artes. Y yo hice arte y decoración, que creo que lo he dicho antes. Estudié arte y decoración en Cádiz. Y ya hice cerámica. Creo que me he repetido, porque es que tengo la cabeza un poco, estoy muy cansada. Y bueno, cuando entré ahí, pues yo creo que no hice mal papel, porque todos íbamos todos a una. Y la verdad es que fueron unos años de mucha actividad, pero muy productivos, en todos los sentidos. Dice usted que no ha estado exponiendo estos años anteriores a causa de la enfermedad. Sí. Pero, ¿eso la ha impedido también pintar, aunque no hayas puesto? No, bueno, yo lo que no he dejado de exponer nunca son en los mercados de arte. Y Alfonso, que lo lleva muy bien, muy bien este tema, que últimamente, ya llevo unos años en el Colegio de Arquitectos, nunca ha dejado de participar. Nunca. O sea, que ha seguido pintando. Sí, 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 lo que no me he enfrascado en hacer obras así para hacer una exposición ni nada parecido, pero sí, yo nunca he dejado de participar en los mercados de arte. Bueno, algunos sí que he pintado para mis hijos. Bueno, he pintado, estuvimos en la Feria de Granada, una de las actividades que hicimos como colectivo esta era en la Feria de Arte de Granada que hubo. Y la verdad es que allí se llevaron cuadros que todos estaban bastante bien. Hablo en general de todos los que participamos. ¿Qué papel juega o ha jugado el arte en la recuperación de esta enfermedad que apadece usted? Bueno, recuperada del todo no estoy. Yo creo que es fruto del exceso de sensibilidad. ¿Por qué? No, lo digo en serio, porque en su momento ha tenido disgustos, disgustos, que yo creo que me pareceré muy muy arriesgada en decir que es algo que, pero me ha constatado el tiempo en que los sufrimientos para la gente tan emotiva por algún lado te sale el cuerpo, las somatizas, vamos. Yo estoy segura que ha sido eso. Y lleva muchos años, más de 10 años, más de 10 años. Vamos, de hecho, yo era una amante del yoga, siempre estaba hacía yoga, y tuve que dejarlo porque, bueno, esto ya es no hablar de la pintura, pero repercute en que he tenido menos actividad a consecuencia de esto, a consecuencia de esto. ¿El hecho de pintar le ha servido para recuperarse o para mejorar en su honor? No, yo ahora estoy pintando porque estoy mejor. y ahora estoy pintando. Al revés. Claro, es al revés. Ya digo, no dejé de participar como digo, en los mercados, pero en su momento algunas veces me costaba bastante esfuerzo. Porque también la medicación que tomaba, que eso hace mucho, si tomas una determinada medicación te impide tener esa frescura que a lo mejor podrías tener en caso de no tener que hacer uso de ella, claro. ¿Cómo diría usted que ha evolucionado su pintura desde que empezó hasta ahora? ¿Cómo ve esa evolución en su pintura? Pues mi evolución yo casi diría que cada vez me tira más la pintura cuanto más sencilla y con menos colorido y siempre con texturas. Sí, me gusta la textura. Sí. ¿Y en lo que pinta cree usted que hay temas o ideas recurrentes o que se repiten que le obsesionan de algún modo o no es más contrario? Bueno, pues precisamente el hecho de que todo el mundo cuando ve lo mío siempre ve círculo por algún lado puede verse eso, ¿no? Que es una forma de expresar a través de esa manera pues lo que llevo yo dentro porque yo lo hago como es lógico sin estar pensando en nada concreto pero me va surgiendo vamos, me va surgiendo según el estado de ánimo, vaya. Sí. Dice usted que ha estado participando en el mercado de arte que no hacía exposiciones individuales. Sí, hace año pero vamos, he hecho bastante, de hecho, ni me acuerdo. ¿Qué es lo que le ha motivado hacer ahora una exposición individual? Pues la verdad que le debo mucho a Alfonso que Alfonso me ha insistido y se lo agradezco mucho la verdad porque eso me ha hecho obligarme y ahora ya no quiero soltarlo, claro, ahora quiero, ya tengo en mente otra que tenga en mente que es figurativa pero un figurativo ya que eres de Cádiz te lo puedo decir, a mí el mar al atardecer después de la puesta del sol y ya sobre tarde, ya sobre tarde ese mar que queda ya que es casi deshecho que se junta con el cielo y todo eso a mí me llevo mucho tiempo dándole vuelta porque nunca sería un tema del mar así al uso de la olita sino que te sugiera el mar pero siempre muy sugerente y esa idea ahora que he estado pintando más pues lo voy a retomar en cuanto pueda no quiero que se me vaya la ínfula de pintar ¿cómo se siente ahora que vuelve a ver sus cuadros en una posición individual? pues sí, la verdad me satisface que se hayan podido colgar tantos cuadros pero como insatisfecha empedernida siempre encuentro alguna cosita que podría haber estado mejor pero bueno ¿y qué le han comentado la gente que ya ha visto la exposición? bueno parece ser que le ha gustado en general a la gente yo ya no sé espero que sean sinceros ¿en qué consiste exactamente ondulaciones en cielo infinito? que ese título me lo ha puesto José la Maturana la poeta que la conoces bien la José la Maturana sí pues eso que ya te he contado ¿no? que somos amigas hace casi 40 años y y bueno aparte que nos queremos y esto pues ella tiene una facilidad muy grande para en cuanto vio el primer cuadro pero además por 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 WhatsApp que ni siquiera lo vio en directo enseguida sacó el título vamos lo sacó y y bueno parece que le viene bien así que lo mismo que lo hubiese pasado si me lo hace mi amiga Flores que también es poeta lo que pasa que es que ahí coincidió que ella me llamó que había estado afuera y digo pues mira se mandó una foto y enseguida le mandé dos fotos y ya al momento había hecho el título ¿Y puede explicarnos brevemente en qué consiste la exposición? Pues esta exposición es que claro las obras si si se tiene toda guardada y no se no se no participan los demás no tiene mucho sentido y esa necesidad ya estaba en mí lo que pasa que me daba ese miedo esa insatisfacción porque la verdad es que como te he dicho soy muy exigente y nunca me parece que me ha dado la suficiente talla y ya lo he repetido que Alfonso es el que más me ha animado y entonces ahora lo que siento es una gran satisfacción y tranquilidad por haber por haber conseguido colgarla ya ¿Hay alguno de los cuadros de esta exposición que sea especialmente significativo por usted? Pues a mí verdaderamente este que está a mi espalda que es el que ha elegido Alfonso para el cartel es cierto que me he sentido muy 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 cómoda con él y lo he disfrutado y yo lo que no soy capaz de decir lo que me dijo Alfonso sobre él porque tiene un juicio muy clarividente y ahí ve mucho de esa serenidad de ese ritmo en conjunto él lo vio y me lo explicó pero yo ahora mismo no soy capaz de explicártelo sé que está compuesto vamos de color y de forma y que lo hice con mucha tranquilidad y que lo disfruté que lo disfruté mucho más que otros a lo mejor ha sido ya el primer día de la exposición que fue este viernes digamos que anoche la inauguración sí sí ¿qué reacción espera del público en los próximos días? Hombre espero que sea buena irán viniendo poco a poco porque conocemos a muchísima gente y que por una razón u otra ya no pudieron venir y ya de entrada pues hay bastantes amigas que ya están quedando para cuando pueda sobre todo una de ellas vendremos un montón y ya luego por todo el mundo que quiera ir viniendo pues vendrá a lo largo del tiempo que esté expuesta claro toda la obra desde su experiencia de tantos años como pintora ¿qué consejo le daría a una joven pintora que empezase ahora su carrera? dar consejo se me da muy mal no me gustan los consejos simplemente quizás quizás que sea valiente que se atreva que se atreva que no va a perder nada más que tener una experiencia y si no sale a la primera cosa pues trabajando le irán saliendo temas me imagino vamos me imagino porque eso quizás fue lo que me pasó a mí de todas formas ya he dicho que siempre me atrajo todo el mundo del arte todo 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 lo que esté referido al arte y bueno la danza yo creo que algo de la danza puede que se vea en mi obra no lo sé pero usted se ha dedicado a la danza o le gusta como espectadora no no pero yo no me he dedicado ya hubiese querido pero he estado siempre también dando clases de baile sí pero el ballet el ballet sobre todo uff que me gustaba que me gustaba que me gustaba y sí que hice ballet y yo era la más feliz del mundo pero ya mayor ya mayor mayor vamos que llevaba a mi hija que era pequeña a mi hija más chica y cuando cuando las mamás se quedaban esperando a sus hijas yo no yo me incorporaba a la danza y lo estuve haciendo y ya digo fue quizá uno de los mejores de mi vida y cree usted que eso se refleja en tu cuadro pues puede a lo mejor el ritmo yo que sé puede que sí el ritmo el ritmo porque la música es también vital para mí la música todo tipo de música pero sobre todo la clásica me gusta muchísimo y quizá también ¿cómo es su rutina cuando se pone a pintar? Catastrófica Catastrófica porque soy un poco rutinaria ya digo ahora si me pongo puedo pasar hasta sin comer o sea que no tengo una rutina si estoy atareada y me siento inspirada lo que me fastidia es retirarme para ir a comer y luego decir ahora vengo yo ya que me pongo me pongo y es así ese impulso yo tengo que ir detrás de mi impulso ¿lo hace en silencio? ¿con música? música ¿sola? música música la música y muchas veces por no cambiar me pongo incluso la radio radio 2 muchas veces radio clásica vamos hay determinadas horas que tienen muy buena música y eso ya no tengo yo que estar tocando así con las manos todas que me guarreo mucho no soy nada limpia trabajando me guarreo un montón entonces me resulta que cuando no tengo algo de música pues la verdad que no lo hago igual es que enseguida la echo de menos la música el gato que siempre está por allí es lo mía así que estoy acompañada ¿y prefiere pintar más por la mañana por la tarde o le es indiferente? la tarde es la peor hora para mí por la luz quizás me gusta por la mañana y por la noche me gusta yo en el silencio de la noche he trabajado mucho no solo esto sino cuando estábamos en el colectivo y bueno incluso cuando he hecho exposiciones individuales como he hecho varias vamos varias Madrid en Santiago de Compostela como dije y todo esto me daban las tantas de la noche y es cuando mejor yo creo que es cuando mejor funciona lo que pasa que ahora pues me tengo que obligar a descansar de otra manera hacerlo más civilizadamente tiene que ser menos catastrófica y más rutinaria eso es eso es eso es sí pero aún así yo la noche digamos cerrada hay días que me han dado a mí la una y las dos de la mañana todavía y sin embargo me despierto a la misma hora y entonces me paso el día dando tumbo porque si no se descansa pues pues luego se resiente se resiente ¿hay algún artista vivo o que no lo esté ya que le inspire especialmente? pero cercano o de cualquier artista en general es que hay tantísimos que la lista como como siempre hay alguno que o no a mí me gusta muchísimo Cezanne Cezanne luego de otras épocas Edward Hopper yo que sé también Monet es que hay tantos artistas que ahora mismo narrarlo sería la lista enorme porque porque son muchos son muchos son muchos pero hay alguno que usted encuadre y dice inmediatamente después de verlo le digo ahora me voy a poner ya pinta ¿le motive de esa manera? sí, sí sé lo que dice yo este año he ido a la exposición que ha habido en Madrid de Monet y la verdad que cuando ve los trazos sobre todo cuando ya llega prácticamente a la extracción esas pinceladas esto sí, sí te motivan eso ya que me hizo esa pregunta da la casualidad que este año me ha ocurrido eso que también ha sido un poco un motor para mí porque bueno las pinceladas últimas ya digo absolutamente como sabemos todos es una extracción y eso me ha motivado me ha motivado y bueno ya para terminar ¿cuáles son las próximas metas suyas como pintora que tienen en perspectiva? ¿o meta? pues el mar el mar el mar es la siguiente que yo quiero interpretar no sé cómo me irá saliendo si me pensaré que voy a poder seguir con el tema o si me voy desinflando porque vea yo que no consigo lo que quiero pero en principio yo lo lucharé lo lucharé porque llevo mucho tiempo con esa idea genial pues muchas gracias nada ¿no? ¡no! ¿no? Gracias por ver el video.